...artistas que vienen de otras localidades de Saltagracia y nosotros mandamos artistas para allá también, Coqui. Ah, no te lo puedo creer, pero qué linda cumbia que han hecho los chicos. Todos se han quedado bailoteando. Ah, pero se han venido. Se han venido, han comido rico, tomado algo. Yo me tomé un fermecito para festejar el cumbia. Ah, muy bien. Un poquito, soy cordobesa, Mariana. Sí, obvio, obvio, como no podía ser de otra manera. Y un minito, un poquito nada más. Sí, se ha sumado mucha más gente, me podrían cantar el cumpleaños otra vez, ¿no? Le cantamos a la cuenta de tres. ¡Se preparan! Pará, no todos los días se cumplen 40. Pero mirá lo que está para 40, una diosa total, una bombona. Señora de las cuatro decadentes. Claro, está listo, Coqui. Yo escuchaba esa canción de Arjón y me deprimía. ¿Cuánto tiempo me falta? Yo no quiero llegar a los 40. Le cantamos el feliz cumpleaños bien fuerte, que se escuche. A ver. ¡Uno, dos, tres! En esta noche. ¡Se los cumpleaños! ¡Bravo! Con esta luna maravillosa, se ha despejado el cielo. Bueno, después tenés que pedir los tres deseos. Yo los pedí. ¡Apa! Acá atrás los pedí. No los van. Es que yo soy una mujer bendecida. Tengo realmente mucho amor, familia, trabajo. Un placer estar aquí esta noche con todos ustedes. Así que, ¿qué más puedo pedir? Mis deseos son más de lo que tengo, más de lo mismo, más de lo mismo. ¡Qué lindo! Y el placer lo que se viene ahora también, porque todavía falta Paula Torres en este escenario. Todavía falta la DJ Angie Fontana. ¡Ay, se viene contigo! ¿A qué hora nos vamos a ir? No sé, yo a las 5, es mi cumpleaños. Ahora yo les pido un fuerte aplauso. Miren lo que es esta belleza local. Un fuerte aplauso para Marianita, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a saludar a todos los amigos. Muchísimas gracias a Bancor, que nos acompaña. Está presente una más lotería de Córdoba. También dice que sí al encuentro de colectividades EPEC. Muy bien. Y mis amiguitos de Vino Toro. También. Lo estuvimos brindando. Me encantó ese cartel. Amo Córdoba. Jere, qué crack. Me encantó ese cartel. ¿Quién no ama Córdoba? ¿Queda gente de Córdoba acá? La mayor. Bien, bien. ¿Dónde más tenemos gente? Santa Ana, gritan por ahí. Los regalitos de cumpleaños los van dejando allí al costado, por favor. Muchísima gente, te digo, Coqui. De todo el país. Leíamos carteles de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén. Impresionante. Toda la gente que está vacacionando en nuestra provincia. Qué lindo. No, mire ese cartel. Y por favor, llévatela con una flecha. ¿A quién? Qué malo. Madre, sí. ¿A quién será? No sé. Che, no. Será el marido que quiere que le lleven a la esposa. ¿Qué otros carteles? Tenemos la luz que nos encandila un poco, así que no llegamos. Allí, gracias. Pa' que te voy a decir que no, sí, sí. Pa' que te voy a decir que no, sí, sí. Viva Córdoba, me encanta ese cartel. Aguante Córdoba, Talleres y El Vino. No, para. Y Belgrano. Sí, también. Sí, 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 no se arma, se arma. 82 del Bajo. Muy bien. Flor, Gise, Rodri, Rocío y Romy Córdoba. Hola, chicas. ¿Han comido rico? ¿Han bebido? Vayan, eh, vayan. Recorran todo el predio. Este año lo modificamos, lo cambiamos para que tengan más lugar, más espacio, para que se puedan sentar, estar cómodos. Lo estoy viendo a mi amigo el Chivo de las Cabañas. Hola, Chivo, querido. Está ahí metido entre el público. Otro cartelito de Córdoba. Qué orgullo que tenemos los cordobeses de nuestra querida provincia. Yo la amo. Sí, te cuento, Coqui, que son 17 países los que trajeron una propuesta gastronómica este año. Así que mirá si no tenés para comer. ¿Quiere que se los diga los 17? ¿Te lo sabés? En el aire, ya. Alemania, Venezuela, Cuba. Argentina. Argentina. Dejemos que se sorprendan, que vayan, que recorran. Prueben, eh, prueben en cada uno de los países. Hay delicias esperándolos. Y además, por supuesto, la carpa cultural con charlas con 12 países para que conozcan más de cada cultura. España, me voy acordando. Ah, muy bien. A través de los aromas, de la música, de los bailes, de los colores, nos trasladamos a cada uno de los países durante cinco noches. Nos reunimos todos en esta, que es la fiesta más linda. Es increíble lo que hace este festival, de reunir a tantos países con sus costumbres, su cultura, su comida, sus bebidas. Así que nos van acercando cada país, si quieren, allí a un costadito. Hacemos una degustación. Bueno, yo me voy a camuflar en un ratito, me voy a recorrer todas las carpas, quiero comer. Sí, te sacás los tacos porque si no estás complicada. Aparte, es mi cumpleaños, me van a regalar esto. De todo te van a regalar. Contarles además, para quienes vienen de visita, para quienes están parando en Altagracia y son turistas, que Altagracia tiene un casco histórico hermoso para recorrer. Tiene mucha cultura, mucha historia, maravillosos museos visitados por todo el mundo. Está el Museo del Che, que es uno de los más visitados del mundo, ni hablar de la provincia de Córdoba. Así que invitarlos a que vayan, a que recorran cada rinconcito de Altagracia y se van a maravillar con su cultura y su historia. Y bueno, recordemos los artistas que van a estar pisando este escenario. Mañana va a estar la señorita, qué joven ella, la señorita Coqui Ramírez, va a estar aquí con su espectáculo. Va a estar el señor, vamos, sí, el señor Cacho Buenaventura, sí, señores. Ay, no, estos chicos la rompen. Qué locura, cuartetazo para el cierre mañana, el día viernes. Qué lindo. Sí, no, espectacular. Mañana sigo festejando, todo el día 6. Claro, el día viernes, mirá, van a estar La Bordona, Los Istriones, Bruna Monte, Mestizos, He Visto a Lucy, Pablo Lobos, Bancate y la Pelusa, Gona, Mal Aspecto y el gran cierre con Estelares. Espectacular. El día sábado tenemos Sábado de Peña, todos folclores. Entre los grandes artistas que nos van a acompañar tenemos a Darío Lazarte, a los del Suquía, Cinco Sentidos, Los Cuatro de Córdoba y La Callejera. Espectacular, pero por favor, imperdible. Y el día, no, el domingo es una cosa de locos. ¿Cómo va? El domingo bailamos con Damián Córdoba, el negro Videla y la barra. Coqui, el escenario es todo tuyo para presentar lo que se viene. Sí, por supuesto. Señoras y señores, vamos a presentar a ella, una cantante cordobesa, que desde muy pequeña está ligada con la música. Ha encontrado una forma de expresión ideal para su voz en la bachata. Pero fue en el año 2018, cuando había llegado el momento del gran público, al participar en el programa televisivo más visto del año, La Voz Argentina por Telefe, en el que fue avanzando y pasando etapas hasta casi instancias finales. Esto permitió a miles de personas conocerla y visualizar su talento. Una cordobesa, claro que sí. Se vienen meses cargados de grandes sorpresas y de trabajo en su carrera. Fuerte ese aplauso para recibir a la señorita Paula Torres.